Vaya, vaya, qué manera de empezar este video. ¿Le va a dar? Pollo, pollo. Ahorita me va a pedir algo. Ahorita me va a pedir algo, papá, quiero ver. Qué guapo te miras ahora con tu chamarra de $100,000, Marcos. Ah, sí. Traes un carro en tu chamarra, Marcos, ¿eh? Y yo a pie, fíjate. ¿Cómo, cómo? No pasa nada. Papá, se ha hecho por la llave de... Pincho long. ¿Lo traía, güey? ¿Lo traía, güey? ¿Lo traía, güey? Yo pensé que sí traía. A mi mamá no le gusta muy yo que te mostremos aquí. La casa. Mira, aquí tengo la otra majóndra. Ahí seguramente tengo la ropa colgada en el clóset, no en la caminadora. ¡Clar! Y pues aparte de parecerme un panda, los pandas significan fortaleza. Con este proyecto, pues, tengo aproximadamente tres años. La primera vez que yo aparecí con la playera, haciendo pruebas, calando la tela, los logos, todo, fue creo que un 11 de enero del 2000... ¡Vaya, vaya! ¡Qué manera de empezar este video! ¡Pelevada! Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro bien. Al igual que muchas historias. Aquí me dirijo por el gordo, el pollo y el pitín. De esta manera les doy la bienvenida a este nuevo video. Hoy nos encontramos a domingo, 3 de diciembre. Son las 5.24 de la tarde. Y el video que están viendo, se supone, se lo voy a poner público hoy mismo a las 7 de la tarde. Ahorita les voy a explicar por qué grabando hasta lo último, por qué dejando todo hasta el final. Primero vamos a pasar, perdón, por estas plagas que están por acá. A ver, se supone que ya me están esperando. Me dijeron que ya tenían como 5 minutos aquí, en la casa del gordo. Aquí andan al lado de ahí. ¿Eh? Yule. Ahí quiero ver el pollo, el pollo, el pollo. Ahorita me va a pedir algo. Ahorita me va a pedir algo. Papá, quiero esto. Yule, Yule. ¿Cómo estás, perro? ¿Qué, pa? ¿Cómo se han dado la tos? ¿Qué? ¿Morquitos toys? ¿Morquitos toys? ¿Cómo ven allá atrás y se van a subir, play? Son 11 jóvenes. Por favor. A ver. Papá. Mande. ¿Qué me ha dado el lado? A los carros. ¿Que te dé qué? A los carritos chicarones. ¿Pero que te dé qué? No me equivoqué. Aquí lo dije. Aquí lo dije en el video, gordo. Ahorita me va a pedir dinero. Sí, pa, mamá. No, yule, vale verga, que sí o no. Sí, sí te voy a dar, perro. Sí te voy a dar para cagar de la feria. Papá. Ya, mi marco. A ti, a ti también te voy a dar otra cosa. A mí no me importa el dinero. No, yo sé, quiero que me dé. Güey, la chingada. No podemos decir ni nada de explicación. Qué guapo te miras ahora con tu chamarra de 101 mil pesos, Marco. Ah, sí. Traes un carro en tu chamarra, Marco. O sea, y yo a pie, fíjate. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, ¿la chamarra de 101 mil pesos? Sí, y yo a pie, pues, en vez de darme un carrito para mis bolitas, para las pestañas y todo eso, ¿verdad, Héctor? Me da alergia este gordo. Me da a guardarse. Si se te va a sacar esta chamarra, era caro, caro. Me han salido los que van allá atrás y el que traigo aquí por un lado. Ay, es mentira. La chamarra, $1,290. Los 101 mil pesos que costó la chamarra vale con lo que he gastado con estas semantinitas. Pero aquí andamos, ¿por qué andamos todavía? ¿Gordito, grame, hijo, por favor? ¿Cómo no, cómo no? Mira, vamos a pasar allá con mi papá. Mi papá ya están los pollos. Está haciendo el adobo. Una llave de ahí de una casa para sacar algo que le voy a mostrar a la gente ahorita. Ah, ok, güey. ¿Qué te veo de oscuro? No, se ve bien, se ve bien. Me valdrá verga, gordo. El video lo voy a subir hoy, a las 7 de la tarde. ¿Qué hora es? 5.26. ¿5.26? O sea, en una hora y media tiene que estar el video. Va a estar, si yo quiero. Tiene que estar, pues, en el canal de YouTube. Así es. Yo te ayudo. ¿Tú me ayudas, güey? Yo te ayudo. ¿Gordo? Sí, te ayudo. ¿Sí se ve bien el teléfono? Es que, pues, ya está el iPhone. ¿En qué iPhone, güey? 15. ¿Ese es el 12? Es el 12 porque el 13 se me hace que graba más feo, como que está rayada la cámara, es el más nuevo que tengo. Entonces, le venía platicando aquí a la plebada, gordo, que les quiero platicar qué he hecho estos días. Algo que se viene nuevo desde el día de hoy. Pero no quiero platicar mucho porque ahorita les voy a platicar. Así que, aquí voy a pasar con el chico. Ahorita les voy a platicar ya estando con eso en la mano, pues. Sí, 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 ya cuando estén viendo, pa. ¿Qué más llegando, don Telviejo? Me voy a meter, la neta, no vengo con una ya, pero me voy a meter, gordo. Para mostrarles qué bonita está la perra. Plebades, aquí esperen, no lo vayan a brincar al volante, hijos de la verga. Están más locos. Están más locos que una cabra. Una vez, plebades, no sé si les platicé, le presté un carro al pitín, estándar. Le presté un carro a estándar para que se pasearan ahí en la privada. Y cuando menos pensé, el pitín no llegaba y el pollo, el pollo copiloto manejando. No llegaba y no llegaba a la verga, salir a buscarlos. Me encontré el carro, a la entrada a la privada, del lado del piloto, el pollo, y del lado del copiloto, el pitín. ¿Qué creen que hizo el pitín? Que le pidió el carro al pollo y pues se lo prestó. Nomás que el pollo no sabe manejar y como era estándar, se le apagó. O sea, llegué en cuanto se les había apagado. Ey, no. Me vas a ensuciar, hija de la chica. Cálmate, ey, cálmate. Vaya, gordo. Para que vean la pinchita de tu madre, grande. ¿Eso está la cabrón? ¿Eh? Que vayan a verlo todo. No pasa nada. Papá, tengo por la llave de... Cálmate, cálmate. Cálmate. Ey, no hay pegas. ¡Ey, carachita! ¿Qué es esa? Una camisa blanca así yo, eh. Tranquile. ¿Y gira? Me la chacareó machina ahí. No, no. Pero, calvíme de loco. Sí, con la blanca. Bueno, ahí que le voy, mi niña. Le quiero a mi espadita para quedar, ¿ve? Cálmate, cálmate. Vamos, hermanito. Ah, no, fuga, fuga. Sí. Vente, chaval, vente. ¡Ey! Te va a suciar. ¡Oh, oh! No, no, no. ¿Qué es lo que estábamos, güey? ¿Puedo hacer aquí, por favor? ¿Por eso usted cierre? ¿De acuerdo? La plebada, la gente, dicen muchas cosas de nosotros, ¿no? Sí. Muchas cosas ciertas, muchas que no, pues. Mi papá aquí está porque vino a hacer, vino a hacer el... ¿Cómo, amigo? Vino a hacer el adobo, pues. Él hace el adobo, él hace la salsa, los pollos, hace todo. Dicen que el viejo, que es malandro, ya te la sabes. Sí, 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 sí. Al modo. Pobre viejo, se la pasa penita. De este... Y pues yo los ayudo en lo que se puede, ¿no? Entonces, para toda esa gente que dice de nosotros que esto y que lo otro, güey, la chica, ¿no tendrán acceso ahí a checar todo lo que debo? ¿Verdad, la deuda? Que debo varias cosas. O sea, si yo lavara dinero, estuviera rico, como dicen, pues tuviera un verga total de cosas. Sí, sí. Pero no es así, pues. ¿Y no debiera nada? No, pues no debiera nada. Pero ya se la saben, a mí me gusta ayudar, sumarle a la gente. Y me vale verga tener deudas. Hasta el más rico debe. ¿A poco no ando bien, Cholón? Mira. Bien Cholón. Yo pensé que sí traía. No, no traigo. Es de la moda, carnal. Es de la moda. ¿Cómo me miro? De la moda. ¿Pero cómo me miro aparte de andar en la moda? ¿Cómo me miro? ¿Cómo qué? ¿No te miro cholo? Yo me cholo, me me hicieron. En el coco no me miro cholo. No, no me miro cholo. ¿Cómo te miro cholo? ¿Cómo? ¿Y eso en vallara? ¿Te miro bien? ¿Me miro bien? Sí. ¿No te miro cholo? Pero que me miro cholo no es que me mire mal. No, no, pues no, pues. Pero no te miro. Ya no, malas muchachas que traigo, güey. No te miro mal. Acompáñame para acá, para arriba. Ahorita te voy a explicar por qué ando así. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo ya sé, pero la gente no sabe. A mi mamá no le gusta mucho que te mostremos aquí. ¿La casa? Mira, aquí tengo la otra mascota. ¿Cómo que la otra mascota? La viene lavada, tenía la otra. Y aquí tengo la otra. Ok, ok, sí, sí, sí. Y aquí grabando tengo la otra. Ah, eso quería llegar. Ey, no te salgas, güey. Eh, gordo, que no me salga este güey. Ey, no te salgas, güey. ¿Qué va? Pues, antes que les empiece a hablar. De una nueva marca que te viene. Me voy a poner un artículo de la nueva marca. Ahí seguramente tengo la ropa colgada en el clóset, no en la caminadora. No sé qué es su playera. Esta playera sale a la venta desde el día de hoy. Vean nomás qué bonita. La tela es bien suave. El pandita viene como de gamusa. También se viene una gorra. Ahí que me la voy a poner. Así que acompáñenme para abajo. Y allá... ¿Con todas las mascotas? ¡Ey, se bajó, se bajó este güey, se bajó! ¿Y aquí también ando yo? ¿Y qué mejor va a hacer, gordo, que mostrarles esto? Mostrarles la gorra y los artículos en este cuarto que para mí es muy... ¿Qué es lo que pasa? Aclarándome. Es de gocha, ¿eh? Ahí está el tanque. Porque va a salir el pazón y eso entiende de verdad. Sí, sí. ¡Ey, tamatico, tu chingada madre! Otra cosa. Pero... Antes de que me ponga la gorra... Aquí deje... ¿Lo voy adentro, gordo? Ah, no. No, pues no lo voy a enseñar. Disculpenme de madre. Vean nomás, esta es la gorra nueva. En esta caja viene. Solamente son 7000 gorras, plena. No vuelve a salir esta gorra con la que estamos iniciando la nueva marca. La nueva marca va a ser este logo. ¿Cuál? No es el sistema grande. Este. Es la M y la T. Ahí está clarita. ¿Está ronda? Sí, sí, sí. Y la gorra se la voy a mostrar. Pero para mostrárselas y parecerme al de las fotos de la sesión, tengo que quitarme el bigote. Sí, eso sí. Así que ahorita vengo. Mientras entretene a la gente aquí con el pollo y platicando con mi mamá, con mi tía, ahorita vengo. Sí, bigote. Bigote que trae. ¿No le gusta a Ollora con bigote? No me gusta. No tiene nada. ¿A ti te gusta tu papá con bigote o sin bigote? Nada. ¿Sin nada? Nada. ¿Que se rasure entonces? Sí, porque si pones aquí, esto y aquí, se lo quite. ¿Se lo quite? Oye, pollo. Cuéntale a la gente que ya tienes como unos tres meses aquí con los toys. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? No, bien. Quiero acá. ¿A toda madre? A la madre acá. A gusto, pues. A gusto. Quiero, quiero, quiero. Quiero aquí a la Navidad. Pues yo te miro bien, bien línea y bien guapo. Yo sé que a la gente le da gusto verte así. Hasta parece que estás bonito, pues. Miren por acá, ¿cómo anda? El otro retoño, mírenlo, ¿eh? Saludos para toda la gente que nos apoyan. Saludos para todos. Oye, el viejo está resonando el bigote. ¿Cómo te gusta a ti más? ¿Con bigote o sin bigote? ¿Con bigote? Sí. Ah. ¿Y el arrocito cómo te gusta? ¿Con popote o sin popote? Con sin bigote también. Voy a escuchar, hombre. Voy a escuchar en Alpetra Barranco. Ah, una, una, una cosa. ¿Qué dinero que ha dado la Navidad? Mi papá, mi papá. Sí. ¿Qué veníamos hablando con tu papá ahorita? Que la Navidad, año nuevo, todas las fechas esas, las vas a pasar allá con ellos, tu familia. Y que le vas a llevar regalos y dinero. De parte de la plebada, ya te la sabes. Aquí es de los toys. ¿Pero en qué te vas a ir? ¿En la avioneta o en carro? ¿En qué te quieres ir? En la avioneta. ¿En la avioneta? Sí. ¿Ahí no te da miedo? No. Eso le estaba diciendo mi aborita. Que lo quiero llevar ahora para que pase navideño. Nuevo allá en su casa. Con sus padres, claro. Lo quiero llevar en la avioneta. Mi papá, el nico y yo y él. Sí, sí, sí. Ahora sí, sin bigote. ¿Y así? Ahora sí. ¿Y la gorra? Ah, pero ahí va. ¿Y si se va en la avioneta no voy a ir yo? Sí, sí. Ay, ¿cómo pues? ¿Cómo es? Ahí nos acomodamos, dile. Me voy en la maleta yo, dile. Ábrele para acá. Ábrele el nico, ábrele el nico ahí. Ábrele para acá. Mira. ¿Cómo se ve la gorrita? No, pues otro pedo. Mucha gente va a decir, cabrón, te pasas de verga. Habrás agarrado una locación o un set para que grabes de mejor calidad, más chingón, buena imagen. La calidad está aquí. Así nomás. Aquí está la calidad. Y aquí dentro de mi corazón también y de mi mente. Dije el pollo. Y pues aquí están las gorras. Entonces, con estas gorras, claro, se vienen también a la venta, ¿sí sale ahí en la luz? Sí, sí sale, claro. Estos pines. Ahorita les voy a mostrar una gorra con todos los pines puestos. Entre ellos también hay unos goches. Los pines están bien bonitos, Daniel. Son edición panda, pero con un personaje. Ah, taja perro, eh. Aquí les voy a mostrar una gorra ya con los pines puestos. Como les decía, la gorra solamente son 7,000. Ya no vuelve a salir. Viene siendo visera, pues, la que hemos utilizado. Las siguientes gorras, la mayoría se van a venir curvas. Se van a preguntar por qué un panda. Para mí un panda, pues, quise iniciar con este personaje porque yo siempre he estado bien ojeroso. Entonces, siento que me parezco un panda. Y pues, aparte de parecerme un panda, los pandas significan fortaleza e inteligencia. Entonces, me considero fuerte. Realmente, soy de sentimiento, ¿no? Soy bien llorón. Me considero inteligente. Y pues, por eso quise iniciar con un panda. Con este proyecto, pues, tengo aproximadamente tres años. La primera vez que yo aparecí con la playera, haciendo pruebas, calando la tela, los logos, todo. Fue creo que un 11 de enero del 2021. Si no me equivoco. En un video donde jugamos carreras yo y el Hurtado. Yo en el Mercedes, creo. Y él en su Mustang Blanco. Aquí le voy a dejar una imagen. Para que se den una idea, nada más que yo no vengo y le saco un producto a la venta, nada más porque sí. Tengo tres años trabajando con esta marca, con este proyecto. Hasta el día de hoy podemos lanzarlo. ¿Por qué? Porque quería sacar un producto, como siempre me ha gustado, de la mejor calidad. Que no haya fallas. Aquí le voy a dejar las medidas, el cual vamos a tener a la venta. Las medidas, como son de largo, como son de ancho. Igual los cuidados, pues ya se las saben. Lavarla a mano. O no sé si en la lavadora. El pedo es que no la metas en la secadora porque como cualquier otra ropa, poco a poco se irá haciendo chiquita. Y aquí tengo la gorra ya con los pines. Estos pines y broches son los que van a estar también a la venta. Todas tienen un significado, como pueden ver. Este pues es un panda comiendo sushi. Este es un panda de la serie de Breaking Bad. Este es un panda tipo guasón. Y este es un panda de Mario Bros. Este es un panda basquetbolista, como este viejón, el Jordan. Este es un broche que dice VIP, como pueden verlo. Dorado. Y este es un broche del panda con la marca. O sea, todo esto tiene un significado. Esta serie me gusta un chingo. El guasón, pues también me gusta. Mario Bros., pues también me gusta un vergal. Entonces, detrás de todo, de cada cosa, de cada detalle, tiene un significado. Entonces, les repito, solamente son 7000 gorras. Esta gorra ya no vuelve a salir. Como la pueden ver, tiene unas huellitas por abajo. Unos bambú. Y como dice adentro, todo lo que sueñas lo puedes lograr. Aquí está la marca. Del mismo material. Aquí y aquí. Las playeras, esas sí. No les digo que son tantas piezas. Esas me gustaría que estén saliendo y que estén saliendo. Hay desde la talla. Ahorita para niños no va a haber. También estoy trabajando porque quiero que la marca saque productos y ropa para niños. Y les quería platicar otra cosa, pero se me olvidó, pues, su chingada madre. Bueno, les voy a enseñar esto. ¿Qué ven aquí? ¿Qué ves tú aquí, Pitín? Es como una... ¿Qué ves aquí tú? ¿Qué son? Como, así como jeringas. Son jeringas. ¿Jeringas? Fíjense. Mi papá, antes de tener el avión, cuando estaba estudiando aviación, hace como dos años, se hizo esto. Él lo traía en el carro, gordo. No sé si una vez lo platicas. Ah, sí, sí, sí. Lo traía en el carro. Le iba jalando, pues, si estuviera en la avioneta. Y es como si fuera en la avioneta. No recuerdo cómo están posicionados, pero es RPM, gasolina. Y RPM, es RPM, gasolina. Y otra cosa que, verga, pues, yo no sé de aviones. El que sabe, sabe. Sí, a huevo, a huevo. El que sabe, sabe a la verga. Pero mi papá, de aquí en el carro, lo practicaba, güey. O sea, eran tantas las ganas, güey, que él iba en el carro y ya de cuanta que iba en un avión. Sí, 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 sí. Qué loco, güey. Planeaba le aterrizar, que llevaba el semáforo al viejo y le bajaba a la calle. Sí, le bajaba, llegaba y traía su rollo. Entonces, plebada, pues, estos días, ¿quieren saber cómo me le he pasado? Me le he pasado dormido. Todo el día dormido. Salgo y transito de noche cuando la calle está sola. Con mis amigos nada más. No había habido mucho ánimo. Y aquí está la muestra. Les estoy grabando el video el mismo día que se los estoy subiendo. Porque no había podido grabarlo, porque no había ánimo. Pero hay que echarle ganas. Les mando un gran saludo allá hasta donde estás, amigo. Toda la gente, pues ya van a saber quién es. También a su familia, a sus niños, a todos. Y, pues, vamos a seguir echándole ganas. Esto de la marca apenas comenzamos. Si se dan cuenta, pues ya no dice Marquito, estoy por ni un lado. Se vienen nuevas cosas. Espero contar con su apoyo. Y con su apoyo vamos a seguir apoyando a mucha gente. Quiero hacerlo a nivel nacional. Lo he hecho más a nivel estatal, que es Sinaloa. Me gustaría brincar y hacerlo a nivel nacional. Ayudar a toda la gente que lo necesita. Me gusta cumplir. Y, pues, hay que darle para adelante. No se queden sin su gorra. No se queden sin sus pines. No se queden sin su playera. Así que, aquí me despido. Me quito el sombrero, dijeran. Pero yo me quito la gorra. Vale, estoy finalizando el video. Sin antes mencionarles dónde se van a vender. Pues ya saben, las gorras solamente se van a vender en Ranch Roll Sushi. En todas las sucursales. Así como con distribuidores autorizados. Y la playera y los pines solamente se van a vender por la página. Por mi página web. Que aquí se las dejo abajo. Y también se las dejo aquí en el link de descripción. Les repito. No se queden sin su gorra. Sin su playera. Y sin sus pines.